Miembros del exilio cubano recogieron más de mil firmas en Miami de cara a una petición para que se jude por crímenes de lesa humanidad al expresidente cubano Raúl Castro, informaron medios locales. La recogida de firmas, realizada el sábado en dos emplazamientos en Miami, fue coordinada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, ARC, grupo que busca entregar al presidente estadounidense, Donald Trump, la petición en la que le solicitan hacer efectiva la ley de EU 104.114, sección 116, cláusula, b.3, según dijo a Martí Noticias el líder de la ARC, Orlando Gutiérrez Boronat. El exilio busca, un juicio internacional al régimen comunista de Cuba por la masacre de Hermanos al Rescate, es decir el derribo por cazas cubanos en 1996 de dos avionetas civiles de la organización del exilio Hermanos al Rescate y que acabó con la vida de sus cuatro pilotos. Las mil firmas recogidas este fin de semana se suman a las 2,500 recogidas anteriormente por esta coalición disidente, que señaló que la recolección continuará en las próximas semanas y a través de Internet. El pasado febrero, a la llamada Comisión Internacional Justicia Cuba dio a conocer una lista de 42 acusados de delitos de lesa humanidad del castrismo, encabezada por el presidente Raúl Castro, para que sean, juzgados y condenados, en tribunales nacionales, internacionales o especiales. Además del presidente Castro, la lista negra, incluye, a los funcionarios cubanos indicados directamente, de las muertes de 37 personas tras el hundimiento del remolcador. 13 de marzo, en 1994 y de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, Entérate, exilio cubano despide a Posada Carriles en Miami con información de FRAMG.